¡Athletic! ¡Athletic! Y arriba el holandés, Van Wolfswinkel. Ese es el once inicial de Ricardo. Giraison de la portería. A Ortenet, a Morevieta y quizás sustituyendo al sancionado Javi Martínez. Idaola, Demarco, Titurraspe, Ander Herrera. Muniani, Markel, Susaeta. Y arriba el Rey León, Fernando Llorente. Regresa la defensa, no será esa la jugada. Le va a pegar Insúa, le pega Insúa, golpea Insúa. Bayobush, atención al despeje que no es bueno. El segundo mejor, echó la pelota, recopiera la pelota. Sube por el costado Pereira, gana la acción en la banda. Atención a la incorporación de Schaar. La va a poner Pereira, lo hace en corto. Deja pasar Iturraspe, peligro ya. Se ha escapado a la izquierda de la portería. El disparo de... Pisa sube. Hay poder en un juego, Arion. Atención a Susaeta, la pone el segundo palo. Vamos, Fernando, arriba. Se le va el Rey León. Atención ahí a la jugada perfecta de Marcos. Fuera de juego. En línea está imposible de estar mejor colocado. Pero yo pienso que está muy bien colocado de Marcos. Sí, que daba la sensación de que no estaba en fuera de juego de Marcos y no lo estaba. El hombre en el punto de penalti, Shandao, está bastante un metro por detrás. La marca el Susaeta y ha dejado además fuera de la jugada. Andón Iraola, atención a la carrera de Martín, que divide por el centro, haciéndolo francamente bien. Me incorpora a Joao Pereira, le va a pegar Pereira. Se ha pegado en el palo por fuera. Tiene que quitarse la pelota encima, Sharla. Bajó bien Iturraspe, Herrera. Buena maniobra de Ander. Ander, el disparo. Buscó la sorpresa porque había visto a Rui Patricio un poquito adelantado. Muñein tiene Herrera en corto, va a buscar arriba. Atención, Susaeta, le puede pegar Susaeta a las manos de Rui Patricio. Martins con peligro. Joao Pereira de espaldas, la saca para el disparo de Buenwinkel. Fuera. Peligro, peligro, peligro y más peligro. Se entrega la pelota para Capel, recorra de Atleti. Atención, que viene con potencia Valswinkel. El balón para él. Atención, que hay peligro. Se resbaló. Yo creo que se resbaló, ¿no? Sí, lo daba el aire. Le desbaló, yo creo que iba muerto ya. En la carrera, cómo Insúo ha fallado esa pelota, ¿no? Yo creo que iba completamente muerto en el esfuerzo de un sprint de 80 metros. Qué bueno descanso, qué bueno descanso ahora. De verdad que lo es. Si más, cómo ha terminado con un córner que se ha convertido en un contragolpe. Insúo todavía está doblado. Fíjate ahora el detalle. En las gradas del José Alvalade se despliega una mínima para un parta, pero que se ve en la que se hace un homenaje al hinchar recientemente, al aficionado del Athletic Club. Y va recientemente fallecido por ese pelotazo en la cabeza. Ese pelotazo de goma. Íñigo. Rip. Bueno, pues es un detalle evidentemente que tiene la afición del Sporting. Con el Athletic, con la familia de Íñigo, pues que desde las gradas que ocupan los aficionados del Athletic Club se está aplaudiendo sobremanera. Bueno, pues no es más que un detalle más de lo que estábamos diciendo que era verdaderamente... Y voy a decir sorprendente. Y me temo que tengo que decir sorprendente, porque es que esto se ha perdido, ¿no? Los dos equipos reciben el calor de sus aficiones. Y no pasa nada más. No hay que meterse con el de al lado para... Para apoyar al propio, ¿no? Bueno, pues aquí está pasando eso. Ahí está la fancarta a la que hacía referencia. Abre Vinckel, entrega el balón a la banda para Ismailov. Recorta Ismailov. Atención a la llegada de Insúa. Salva Insúa y peligro. Insúa. Gaur, caerá Ezoz en la frontal. Vamos a la salida, que puede ser buena. La pelota para Markel Susanne. Atención a la falta. Llorente al primer palo. No hay remate. ¡Sí! Gol del Athletic Club de Bilbao. ¡Ortenetxe! Se queda frío el balá de excepción del griterío de los aficionados bilbaínos. Jugada, balón parado. No hay remate en el primer palo. Aparece Ortenetxe en el segundo. Y toca la pelota para meterla dentro de las mallas de Rui Patricio. Madre mía. Esto es una inyección de moral, ¿eh? Ahí vemos la jugada repetida. Tocó un jugador de... Efectivamente, es que es Insúa el que toca y toca mal. Lo hace hacia atrás. Y a Ortenetxe salva a Rui Patricio y marca. ¡Qué alegría para el lateral! Marca el gol del Athletic Club de Bilbao. 0-1 en el marcador en el José Albalá de fiesta grande en la grada. Bueno, en el lado de los bilbaínos. Pelota para Muniain ahí con Carrizo. Deja un balón dividido. Se la va a llevar Herrera a la pelea para llevársela. Herrera la juega. Atención de Marcos que pueda ser. De Marcos puede matar. De Marcos a la media vuelta. Saque de puerta. No, de esquina. Pegó la pelota en sala. Sanzada rivalizando en ruido. Pero gana la del Athletic. Golpea Susaeta. Primer palo. Baló al segundo. Llorente. ¡El palo! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, Evieta! La estrelló en el palo. Tocada la pelota de Marcos. Hacia atrás. El cambio de Iaola. Atención a Susaeta. Vamos a ver Susaeta de cabeza. Susaeta. ¡Vamos, vamos, vamos! Susaeta arriba. Digo, mira que se lo arregla todo. Con un remate de cabeza. Boca la pelota atrás nuevamente para Pereira. Joe Pereira entregando el balón para Ismailov. La pone Ismailov. ¡Vamos, Gorka! No salió Gorka, pero tampoco llegó el remate. Llegó nuevamente para la Sporting. Y nueva oportunidad para Capelli y sus centros. Ahora con la izquierda a punto de penalti. Ha conseguido tocar la pelota de Iaola. Atención a la llegada. ¡Gol! Estaba adentro. Insu ha conseguido el empate. 75 de partido. Y a Marcos, Susaeta. No le salen las cosas. Se le ha escapado sin verlo Insuha por delante de él. Y ha conseguido un remate que ha... Bueno, lo van a ver ahí. El segundo palo. Ahora Marcos está... Es que... ¡Poder mía! Le permite que entres. Bueno, pues empate. Y cambia las filas del Sporting. Se va Martins. La fila que se lleva a Ismailov. Que desmarca en el costado Pereina. Da a mirar hacia el otro lado. Para Capelli. Peligro. El disparo de Capelli. ¡Gol! El disparo de Capelli se convierte en el segundo del partido para el Sporting Club de Portugal. 2 a 1. La alegría de Capelli que se desata. 2 a 1. Y minuto casi 80 de partido. Le ha dado la vuelta el Sporting con el ambiente. Bueno, es que ponemos el defensor yendo 1 a 0 para no encajar un gol. Y encajamos 2. Alegría en el Sporting. En la hinchada del José Albalade. Tendremos que decir aquello de que el 2 a 1 no es tan bueno como el 1 a 1. Pero tampoco es un mal resultado de momento. Así que hay que aguantar ahora el tipo. El remate. Controlando la pelota. Toca para Ismailov. Le ha ganado la espalda a Muniain. Atención al centro. Ahí va con peligro. Pereira. ¡Qué mal! ¡Fuera! El remate de Carrillo. Se durmió otra vez la defensa del Atlético. Que se quede tal como está esto. Que no es mala cosa. Termina el partido. Termina una primera semifinal. Tremenda. Sufrida. Por parte del Sporting Club de Portugal. Y por parte del Atlético de Bilbao. 2 a 1 en el marcador, Michael. Hombre, yo entiendo a favorecer al Atlético. Porque el Atlético de San Més es bastante. Es bastante más rápido. Es mucho más íntegro. Yo no he visto un Sporting que es claramente superior al Atlético. Era claramente superior esta noche. Porque vimos una versión defectuosa al Atlético. Y ellos jugando en casa. Pues iban como balas. Iban como balas. Muy rápidos más que artesanales. Yo sigo pensando que el Atlético pasará a la gran final. Pero tendrá que hacer. Y estoy seguro que era bastante mejor que hubiera hecho esta noche. Bueno, ahí está la parroquia Bilbaína mostrando el señorío que tiene. Y aplaudiendo ahora en pie al Sporting Club de Portugal. Porque los jugadores del Atlético ya han abandonado el terreno de juego. Terminó el primer match del partido. De la eliminatoria. Sporting Club de Portugal 2. Atlético de Bilbao 1. De momento las espadas en alto. Pero el Atlético tendrá la ventaja de jugar la semifinal de vuelta. En la catedral en San Mamés. Ahí le deseamos toda la suerte y todo el acierto del mundo del equipo de Marcelo Bilbao.